¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este ya 26 de septiembre de 2023. Estamos simultaneando este programa en nuestros dos canales, Canarias Noticias y El Límite, porque a partir del 1 de octubre solo se quedará en nuestro canal El Límite. En Canarias Noticias hemos inaugurado una nueva sección con la que hemos empezado hoy y que después se quedará permanentemente allí, que se llama Al Caer la Tarde. Canarias, Al Caer la Tarde. Las Noticias de Canarias, Al Caer la Tarde. Lo mismo que al filo de la medianoche, pero hablando solo de Canarias. Como siempre, recomendarles que si quieren hallarnos una mano, se hagan mecenas de nosotros, de nuestros canales, en nuestro canal de Patreon, donde hoy hemos subido dos nuevos vídeos. Uno tiene que ver con el Papa y las inoculaciones, y el otro tiene que ver con los... los poliamorismos. Creo que se dice así. Cuando lo vean, lo entenderán. Lamentable, por cierto. Bien, hoy ha sido el primer día de la investidura de Pedro de Feijón, de la más que probable fallida investidura de Feijón a la presidencia del gobierno de España. Yo no pensaba tocar este tema hoy y hacerlo mañana, cuando terminase y supiésemos el resultado y tuviésemos encima de la mesa todas las intervenciones de cada uno de los portavoces y de lo que había dicho o no Feijón. Pero lo voy, no me queda más remedio que hacerlo en este instante. Primero que nada, este vídeo, que es el momento en el que llega Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados, y como siempre, es agucheado. Pero es que a Pedro Sánchez habría que hacerle, decirle y hacerle algo más que agucharlo. Es un asqueroso miserable. Asqueroso cobarde. Asqueroso traidor. Y asqueroso golpista. Perfectamente claro, ¿verdad? Lo es. Comienza la sesión Feijón y en lugar de contestarle el cobarde, golpista y traidor Pedro Sánchez, saca a un mindundi como puente, Oscar Puente, que hasta hace poco era alcalde de Valladolid, ese al que los contratistas les pagaban sus viajes en yate, ese es Oscar Puente. Y para despreciar a Feijón, para despreciar a todos los españoles e incluso despreciar el Congreso de los Diputados, esta es esa bandija del 3 al 4º. Tengo que decir así, es que nada más ver lo que hizo, ya pensé, qué jodida está España, qué jodida está España, para permitir que un imbécil de mierda como Pedro Sánchez haga este tipo de cosas. Un imbécil de mierda como Pedro Sánchez, al que nosotros le estamos permitiendo todo. Bien, sale Oscar Puente, y además la delincuente que está presidiendo el Congreso de los Diputados, la señora Armengol, no ha sido condenada, pero lo será, por sus trapilleos con el puerto de Palma y otras muchas cosas en Mallorca, cuando era presidente de Baleares, presidente, no presidenta, de Baleares, resulta que además están manipulándolo todo. Hay unos tiempos tasados en este tipo de investidura, que es que el candidato no tiene tiempo, ni para su exposición, ni para su réplica, pero los que le replican sí tienen tiempo tasado. Pues la señora Armengol ha dejado de largo a Puente que se cediera en el tiempo de largo para contestar la Feijón. El Partido Socialista es una secta que ahora mismo están una pila de miserables y asquerosos en ese mismo partido, que lo está contaminando todo y que está destruyendo a España y por eso hay que ir a por ellos. ¿Cómo? No lo sé. Pero algo habrá que hacer porque todo lo que tocan se lo están cargando. Todo lo que tocan se lo están cargando. Sale Puente y empieza a insultar a Feijó. Cuando el Partido Popular se levanta y le grita cobarde a Sánchez, pues entonces la señora Armengol dice no permitiré que aquí haya insultos, cuando el otro había insultado a Feijó todo el tiempo. Toda la patocheada del Congreso de los Diputados está para acogerlos a todos, así, y tirarlos al mate. A todos. ¿Qué forma de despreciar la democracia de las instituciones por parte del Partido Socialista? ¿Qué vergüenza del gobierno de España? Ah, que me he pasado con los insultos, me he quedado extraordinariamente corto con lo que está suponiendo Pedro Sánchez para España en estos momentos. Pero extraordinariamente corto. ¿Qué vergüenza lo que está haciendo el Partido Socialista? Conozco aquí en mi tierra a un montón de gente socialista, muy buena gente, que nunca me van a dar la razón, evidentemente, pero que se les está cayendo la cara de vergüenza cuando cierran la puerta a su casa y se ponen a pensar lo que ha hecho y lo que sigue haciendo su presidente. Por España. Mientras tanto, nos tragamos las mentiras de estos miserables. Mire, esto es lo que decían 12 socialistas sobre la amnistía. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Les hemos dicho siempre a todos ustedes que no cabe la amnistía en nuestra Constitución. Tenim aquests límits, això ho sabem tots, que es la Constitución y no parlem de cuestiones que estiguin fora de la Constitución. Siempre hemos manifestado nuestra posición en contra a la figura de la amnistía. Y eso son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe. El referéndum de autodeterminación no cabe. Y ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. Una amnistía es un procedimiento absolutamente extraordinario que se produce cuando hay un cambio de régimen y absolutamente borra los procedimientos penales. No es el caso. El diálogo como método y la Constitución como marco. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Y miren, nosotros siempre hemos sido y vamos a ser claros. No habrá ni independencia, ni referéndum de autodeterminación, ni amnistía, ni embate. No vamos a hacer descansar nunca la gobernabilidad de nuestro país con aquellos que quieren romper España. No vamos a hablar con aquellos que lo que quieren es partir este país. Estos mismos miserables son los que ahora dicen que sí, que es la solución política, se están cargando a España, están dividiendo a España, están yendo a un conflicto civil y lo van a tener, y lo van a tener, como lo propiciaron antes de la guerra civil en el siglo pasado. El nivel de bajeza es tal que o bien uno se exilia fuera de España y olvida a los miserables españoles que están permitiendo eso o hay que ir al choque. ¿Qué vergüenza todo lo que está pasando en este momento en España? Mientras tanto, continúa la invasión de Europa. En este caso, este es un vídeo de las playas de Almería, ¿eso es una invasión en toda regla o no? Miren. El Baja Nick el Baja Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el sector público Todo el sector público incluido Paro, funcionarios Todo, 19 millones Todo Pensionistas, todo 14 millones están soportando a 19 millones De españoles Y el CECIF, esta es la noticia Dice que faltan 400.000 empleados públicos Más Y que probablemente Habría que hacer ya fijos Del orden de entre 250 y 500.000 Trabajadores que en este momento no son fijos ¿Con qué pensarán estos Miserables Que se puede pagar eso? ¿Con qué? Por otra parte Esta es la noticia Los fijos discontinuos no son fijos discontinuos Son parados Esta es la sentencia Que dice que nos han estado engañando Yoli, Yoli, Yoli Y el astronauta Después hablaremos del astronauta Respecto de los fijos Discontinuos Pero es que además Cuando uno mira y dice Bueno, vamos a ver Aquí hay gente seria Hay jueces serios Fiscales serios Policías serios Guadalajadores serios Miembros del ejército serios Grandes empresarios serios ¿No? Esta es la bandera Que Mercadona está sacando ¿Cómo que Mercadona Se pronuncia políticamente? Si Mercadona se pronuncia políticamente En lugar de estar defendiendo A estos grandes empresarios Como yo he hecho aquí En algunas ocasiones Habrá que decir Miren, no compren en Mercadona Porque este jodido Empresario de Mercadona Roy Se propone hacer política En su empresa La bandera de la agenda 20-30 Que probablemente El miserable este de Mercadona No sabe ni lo que es Porque no lo habrá leído Es lo peor que le puede pasar Al ser humano En este momento En el planeta Si las medidas de La agenda 20-30 Va a traer pérdida de libertades Miseria Ámbito y pobreza Y este imbécil Saca la bandera en Mercadona Hay familiares míos Que dicen Hombre, hay que ir a Mercadona Porque los precios Que le den a Mercadona Que le den a Mercadona Que se meta La bandera De la agenda 20-30 Ya saben por dónde Al hilo de eso En el Reino Unido En Londres Hay huelga de pistolas Los policías Se niegan a llevar pistolas Porque el otro día Frente a un ataque De un hombre de color Un policía No le quedó más remedio Que se cae la pistola Y el hombre falleció Están crujiendo al policía Debe ser que Las autoridades Pretenden Que cuando hay un agresor Que va sobre un policía Que el policía No se defienda Que le meta cuatro cuchilladas Que se carga policía Y todo el mundo tranquilo Porque ha sido un magrebí Un inmigrante ilegal Que se ha cargado un policía No pasa nada Si el policía Hace lo contrario Es lo que está pasando ahora Huelga de pistolas En eso estamos convirtiendo Ahora mismo A Occidente Pero cómo no vamos atrás El Partido Socialista Vamos a ver Estamos teniendo un problema Este es un vídeo De Granada El aceite de oliva Los precios Las aceitunas de Marruecos Y esta socialista Se ocupa de esto En julio del 2021 Estos semáforos Fueron pintados Con la bandera Alcoiris Con el gobierno socialista De Paco Cuenca Hoy 25 de septiembre del 2023 Hemos amanecido Con que estos semáforos Están pintados de negro Negro Como el futuro Que tiene la diversidad En la ciudad de Granada Con la señora Carazón Esa es la España de hoy en día Esta noticia es de Fuerteventura Es una asociación LGTBI Altai se llama Que Convoca dos puestos de trabajo Pero con condiciones Las dos condiciones Para aceptar esos dos puestos de trabajo Están relacionadas con que Las condiciones son Una Que un hombre Se acueste con hombre Y dos Que sea un trans Esas son las condiciones Para aceptar el puesto de trabajo A los heteros No lo quieren ¿Cómo se llama eso? Discriminación ¿Cómo se llama eso? Delito de odio A los heteros ¿Qué tendría que hacer La fiscalía de oficio Meterle en mano A la asociación esta De Fuerteventura? Si usted dice lo contrario Dice Voy a poner en marcha Dos puestos de trabajo Pero no quiero ni homosexuales Ni trans Vamos Le cae la del pulpo encima Esta es la España de hoy Bueno Dos vídeos para relajarnos Bueno No sé si el primero es para relajarnos En la costa del Ártico En el Ártico ruso Muy probablemente Porque los animales Empiezan a estar un poco hartos De nosotros Le pasa esto A este barco ruso ¿Propió? Sí Sí ¿Propió? Sí ¿Propió? ¿Propió? ¿Proló? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mi caballero! ¡No, no! ¡No te zlai, maitre! una morsa inmensa con sobre todo inmensos colmillos se carga la neumática que está abarrobada al casco del barco ruso pero es muy cortito lo repetiré dos veces para irnos con una sonrisa mostremos a la vicepresidenta de España ¿dónde? en las alturas con este vídeo les dejo y volveremos mañana más o menos a la misma hora hola, estamos aquí en cohete no sé si lo veis aquí estamos y vamos camino al carajo hola, estamos aquí en cohete no sé si lo veis aquí estamos y vamos camino al carajo chau chau chau